Este sujeto que es identificado como Francisco José Aguirre de 29 años guarda prisión en las celdas preventivas de Diriomo a este lo están acusando de haberle endulzado el oído a una adolescente de 15 años y hacerla su mujer, delito que es tipificado según la comisaría de la mujer como estupro ¿Qué tiene que ser respecto a la careja? La quinceañera, que es sobrina de la esposa de este hombre, fue reportada como desaparecida hace varios días y fue hasta entonces que la policía la encontró junto a José Aguirre en una comunidad de Diriomo En la comunidad andaba una pareja, un adulto y una joven aproximadamente de la misma edad de la joven desaparecida El acusado convivía con una tía de la joven y como estos tenían acercamiento vivían en la misma propiedad entonces eso le facilitó al tipo para cometer este tipo de delito Este ya fue puesto a la orden del Ministerio Público para su debido proceso judicial Desde la ciudad de Diriomo, Víctor Tikai, Acción 10